Muy bien, muy bien chicos, pulso, pan, 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 muy bien, ahí vamos bien, ¿cómo se sienten? Bien, ¿cómo es? Otra vez, otra vez, ¿cómo es? Muy bien, palma, todos, pulso, pan, 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 muy bien, ¿cómo es, Valen? Juan Camilo, ¿cómo es? Juan Camilo, ¿cómo es? Muy bien chicos Muy bien Camilo Otra vez A ver Sophie como es A ver toque Como es Sophie como es Eso Y el hi hat Eso Muy bien A ver Sophie como es Pégalo el pie Eso Muy bien Como es Juan Camilo Y el bombo Como es el bombo El bombo Con los pies Tum Tum Como es Eso Suave Y ahora Aquí el redoblante Redoblante Y aquí Si Y aquí Muy bien A ver Sergio como es Tan 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 Ahora el bombo Como es el bombo Tum 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 Como es El bombo Como es El bombo Allá, allá, allá Bueno, hoy estamos trabajando el compás de tres cuartos, vals Muy bien, ¿vale? ¿Les gustó? Bueno, seguimos en el compás de tres cuartos Aquí vemos una parejita que lo hace muy aceptable A ver, muy bien, muy bien, muy bien, exacto Muy bien, Juan Camilo, muy bien, papi, muy bien Un, dos, ve, qué bien Pero cuéntenlos, tres pulsos, cuéntenlos, cuéntenlos Un, dos, tres, un, dos, tres Muy bien, nena Aplauso, bravo Muy bien Muy bien Eso, ahora sí Muy bien Ahora atrás de marchar con los pies Ajá Muy bien Otra vez Ok, no, no, papi Otra vez, marcha Tunchi Muy bien Tunchi Tunchi Muy bien ¿Sí lo ven? Tan, 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 tan Ahora trate de con los pies Coordinar Tunchi Dele Coordine Muy bien Muy bien, Sofi Muy bien Tunchi 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 Ahora una sonrisita, Sofi Una sonrisa Sofi Ahora con los pies Con los pies ¿Cómo es? Sí Eso, Sofi Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Aplauso para Sofi Muy bien Muy bien Muy bien Nena, que sonrisa Muy bien ¿Cómo es? Tunchi Tunchi Ahí está Muy bien Eso, muy bien Eso Eso Ahora una sonrisita Muy bien Ahora toque Cuidado, papi Cuidado, cuidado Cuidado Tunchi Tunchi Muy bien Muy bien Aplauso para Alejo Muy bien Muy bien, papi Muy bien Muy bien Muy bien Eso es Una sonrisita, papi ¿Cómo es? ¿Cómo es una sonrisa? A ver ¿Cómo es? Alejandro, ¿cómo es? Vamos Tocando otra vez Otra vez Pum, pum, pum ¿Cómo es? Eso Muy bien Otra vez Otra vez Sí Muy bien Muy bien Muy bien ¿Cómo es, Adriánita? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Muy bien ¿Cómo es, nena? Muy bien Muy bien Muy bien ¿Cómo es, Omar? Sí A ver Un chico Bueno, muy bien Y una sonrisa para el público Muy bien Miren esa sonrisa Muy bien Eso es Y una sonrisa para el público 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 ¡Suscríbete al canal! 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 uno, ahí, acá y allá aquí con el do y aquí con el mi y aquí con el sol, dele, tum, chi, primero la mano izquierda, tum, chi, dele. ¿Le gustó el piano? Joven, ¿le gustó el piano Juan Camilo? Yo sí. ¿Sí? Bueno, tóquelo otra vez. A ver, ¿cómo es?